Mi nombre es Guillermo Vera y represento al equipo de UNAMOVAL. Somos un grupo de jóvenes universitarios de distintas facultades de la UNAH. No solamente creamos aplicaciones móviles, queremos generar innovación para toda la ciudadanía. Es por eso que creamos la aplicación de Adiubo. Y en Adiubo queremos hacer para las personas desaparecidas lo que Google hace para todos nosotros. Vamos a ver la definición de Adiubo que proviene del latín antiguo. Significa ayudar o auxiliar. Queremos hacer una aplicación que por medio del uso cooperativo de nuestros smartphones provea a la ciudadanía el hecho de encontrar personas desaparecidas y prevenir delitos en tu propia comunidad. Imagínense, en una ciudad con más de 22 millones de habitantes es común diariamente encontrarnos con robos, delitos, secuestros o personas desaparecidas en cualquiera de las localidades. Y de hecho, los trámites para levantar denuncias o hacer este tipo de eventos pueden ser tardados hasta 72 horas. Algo que es totalmente impensable. Por eso en Adiubo queremos que sea la solución totalmente innovadora a este problema. Pero bueno, mejor para no practicárselas vamos a hacer un pequeño demo en vivo. Entonces, una vez que entras a la aplicación, lo primero que verás será las personas más cercanas que tienen reporte de pérdidas y podrás ver su ficha concreta. Una vez que accedas a ella, podrás ver toda la ficha de información acerca de los datos que la gente ha aportado. Por ejemplo, aquí dice lo que acabamos de ver la semana pasada en Tlatelolco. De modo que nosotros podemos generar una ruta de seguimiento para poder localizar a la persona y yo como usuario poder contribuir. Por ejemplo, si yo lo vi en este momento, puedo contribuir y mandar todo ese feedback a la comunidad y a las autoridades locales. Otra de nuestras funcionalidades es la parte de acompáñame. Esto es, por ejemplo, si yo voy de la casa al trabajo y sé que voy a pasar por una zona que es catalogada como insegura, puedo decirle a Adiubo que en un rango de tiempo, por ejemplo, de 5 minutos, me vaya mandando alertas para preguntarme cómo me encuentro. Esto es por medio de una alerta del teléfono, te manda una notificación push y sin necesidad de sacar el teléfono simplemente das dos golpes en tu bolsillo, en tu teléfono y eso reporta que todo va bien. En caso contrario, si salen cuatro intentos y no has reportado que todo va bien, eso lo puede mandar a tu lista de contactos más cercana, como estás por Facebook, Twitter, una llamada o un WhatsApp. Esto le mandaría tu ubicación actual, tu ruta de seguimiento, para que tomen cartas en el asunto lo más pronto posible. También le mandamos a nuestros usuarios la parte de ver estadísticos, en la cual generamos datos concretos acerca de índices de criminalidad en sus zonas de uso común, como por ejemplo la casa, el trabajo o simplemente donde vas a hacer ejercicio. Todo esto para generar ciudadanos más informados y evitar los delitos. Otra parte es la de ruta segura. En Adivivo, por ejemplo, le puedo decir que yo me dirijo a Xochimilco y podemos catalogar zonas rojas en el mapa, por ejemplo, si la persona está reportando muchos delitos o muchos secuentos, personas desaparecidas como tal, podemos marcar que me marque una ruta segura que evite todas estas zonas y me lleve al destino con seguridad, por ejemplo, por calles donde hay mucha más gente o por calles donde hay mucha más iluminación y todo esto de manera inteligente para que llegues con bien a tu destino. Otra opción que tenemos es la de alerta rápida. Por ejemplo, si yo estoy viendo que a 10 metros de mí están cometiendo un asalto y quisiera aportar a la causa, simplemente en dos pasos pongo una foto y mando a las autoridades, a la fiscalía más cercana al reporte para que actúe de manera eficaz y rápida y también a todos los usuarios de nuestra aplicación e incluso podríamos llamar desde la misma app. En Adiubo también tenemos... Ah, lo siento. Listo. Perdón. Podemos generar estadísticas, podemos levantar reportes de personas desaparecidas desde la misma aplicación y contribuir para hacer una ciudadanía más inteligente. Queremos hackear no solo el DF, ni solo nuestro entorno, sino todo el mundo. Para esto haremos uso de las APIs liberadas por el laboratorio para la ciudad, la de fiscalías, la de fiscalías, la de la PGJ. Por eso iniciamos con una base de 25 mil registros de personas desaparecidas tan solo en la Ciudad de México y queremos expandir todos estos datos para que sean abiertos y cualquiera pueda sumarse a nuestra causa y así generar un impacto totalmente nuevo y aportar a nuestra comunidad. La aplicación la desarrollamos para iOS y para Google Play y sería totalmente gratuita. Más adelante con los datos podríamos generar analíticos acerca de zonas rojas en el mapa o posibles zonas inseguras que podrían servirle a muchas personas. Finalmente, ¿por qué alguien como tú o yo usaría a Divo? Bueno, podemos tener rotas seguras, seguridad urbana, estadísticos y un montón de cosas más. En conclusión, en Adivo creemos que podemos generar ciudades más seguras todos juntos en colaboración. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.